Tutorial WebEx Meeting para docentes ¿Cómo ingresar a la plataforma WebEx Meeting de la Universidad Nacional de Tumbes? Podemos hacerlo a través de los diferentes navegadores virtuales. En este caso, usaremos el Google Chrome. En el buscador escribiremos la dirección URL undumbes.webex.com Demos clic en Iniciar sesión. Aquí colocaremos nuestro correo institucional y la clave. La cual ha sido derivada a sus emails por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones. No olviden que deben cambiar esa clave para mayor seguridad. De manera inmediata se abrirá la página de inicio, donde aparecerán al lado izquierdo los íconos de Reuniones, Grabaciones, Preferencias, Datos, Soporte, Descargas y Comentarios. En la parte superior central observamos los links para ingresar, buscar, grabar o transcribir una reunión. Asimismo, vemos otras opciones para iniciar una reunión, la planificación de las mismas y sus próximas reuniones. ¿Cómo programar una reunión? Damos clic en Planificar y llenamos los siguientes datos. Tipo, Tema, Contraseña de la reunión. En este caso la genere el sistema, pero usted puede cambiarla. Seguimos con la fecha y hora. Luego colocamos los correos electrónicos de quienes participarán en la reunión. Finalmente, clic en Iniciar. Para ver la reunión programada, vamos al ícono de Reuniones. ¿Cómo inicio una reunión al instante? Damos clic en Iniciar reunión y se abrirá una ventana donde aparecerá Abrir con Cisco WebEx Meeting. E iniciamos la reunión presionando en el ícono verde. Al ingresar a su perfil, en la parte superior encontrará las alternativas de Audio, el cual le permitirá ajustar el volumen. Reunión, aquí puede configurar la grabación en video del evento. En la parte inferior están los íconos de Participantes, el cual nos facilita saber quiénes están en la reunión. También está el símbolo de la cámara de video, el globo del chat, un botón rojo que también nos permite grabar la reunión. Así mismo está la figura para compartir documentos, videos, audios u otros materiales educativos de su computadora. Además, hay otras opciones, entre ellas una pizarra. Para salir de la reunión, basta con marcar sobre el ícono de la X que está dentro del círculo rojo. Recomendaciones Usar audífonos Ubicarnos en un lugar estratégico sin ruidos o tránsito de personas para tener una buena comunicación durante la videoconferencia. Validar los dispositivos como micrófono, cámara, audio y volumen del equipo donde trabajará. Utilizar la cámara sólo cuando va a intervenir. Puede usar el chat para realizar preguntas si no tuviera habilitado el micrófono. Y lo más importante, contar con una buena conexión de Internet. Universidad Nacional de Tumbes Licenciada por SUNEDU Universidad Nacional de Tumbes Universidad Nacional de Tumbes